¡Woo! Justo terminamos grabando este podcast increíble. ¡Espera! 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 Mi meta no era la corona. Mi meta no, nunca fue ser una reina de belleza porque quiero una corona. No. Pero yo quiero que mi mensaje perdure y es que tú no te preparas por para ser una reina de belleza. Tú te preparas como mujer para ser una mujer exitosa. Eso te permite ser una gran reina de belleza si sabes utilizar la plataforma. Mi meta la logré y la sobrepasé. Gracias a Dios. Quiero llevar un mensaje. Quiero tener un propósito. Conectar con ese propósito de vida. Y el Miss Venezuela fue la plataforma. Eso es el Miss Venezuela. Un canal para tú exhibir qué eres como mujer y qué le quieres demostrar al mundo. Aquí estamos Universe. Y quiero que sepan que esto es sólo el comienzo. Porque todos los proyectos que iniciamos en este camino no terminan en una noche final. Es más, esto es apenas el despegue. Voices Across the Universe trasciende. After the Crown Edition llega. Nueva plataforma, nuevas herramientas. Con esos mensajes que inspiran llegan las acciones que transformarán realidades. Digital Universe cierra su ciclo. Una colección diseñada en Venezuela, con Venezuela y para Venezuela. Que ahora será del universo entero. Porque quiero que ustedes sean más que nunca parte de esto. El propósito detrás de todo sólo se potencia. Seguiremos brindando herramientas y construyendo sueños. Ajá. Y hay algunas sorpresas especiales en el camino. Por supuesto, Venezuela. Nos vemos la próxima semana para darnos ese abrazo que tanto anhelamos y tanto nos merecemos. Esto es de todos. Gracias Venezuela. Gracias Universe. Gracias Universe. Gracias.